Y bien, ahora conozcamos con Marlon Reyes cuáles son las películas que podremos disfrutar en este fin de semana. Este fin de semana las salas de los cines hondureños se llenan de terror con el estreno del Heredero del Diablo. La historia sucede tras la misteriosa luna de miel de unos recién casados quienes descubren que van a ser padres antes de lo previsto y para poder recordar tal acontecimiento en el futuro deciden grabar todo el embarazo. Es entonces cuando el marido comienza a observar un extraño comportamiento en su mujer que inicialmente achaca los nervios, pero conforme van pasando los meses se hacen evidentes oscuros cambios en su cuerpo y su mente, algo que tiene un origen mucho más siniestro. Y el más famoso de los videojuegos de carrera llega a la gran pantalla para dejar a los más fanáticos boquiabiertos. Need for Speed, la película cuenta la historia de un experto en automovilismo, el cual tiene un garaje en donde transforma coches para hacerlos más rápidos de lo que son, para poder competir en carreras ilegales. Entró a la cárcel por un delito que no había cometido justo cuando su mejor amigo muere en una carrera y ahora sale de ahí para vengarse. La carrera final promete ser un duelo trepidante en donde podremos ver coches lujosos de gran cilindraje que rugirán para ser los primeros en llegar a la meta. Y estas son las dos grandes producciones que usted podrá disfrutar en cualquiera de los cines hondureños, ya que son los estrenos de este fin de semana. Marlon Reyes, 11 Noticias. ¡Feliz fin de semana!